Un fuerte aplauso al Cristo Jesús El pueblo salvado El pueblo salvado Para enseñarte Que le dices que en todo Quienes en la voluntad No fueran como nosotros Quiero levantar aquí mi mano Para Dios lo que pudo Mi ladrón no deseo Solo llena de lugar de tu presencia A defender tu poder Al venir de la voluntad Y creo en ti que Quiero guiararte Quiero decir que Quiero guiararte en ti Quiero decir que Quiero en ti, en ti Recibe Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Que Dios hoy No es poder Recibe Toda la gloria 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 Yo creo en mí Porque tú Él lo guiará Él en mí Yo creo en mí Él lo guiará Él en mí Yo creo en mí Si Recibe Si 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 ail Vos, yo, mi poder Ya tú eres lo precioso Amado Señor Ahora aún hacemos nosotros Vamos preparar las notas Vamos con todo nuestro corazón A la mano Quiero levantar A ti mis manos Maravillosos que son Milagros que son Solo llenes del lugar De tu presencia De tu presencia Atendente de tu poder A los que estamos hoy aquí Creo en mí Creo en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Precioso Solo llenes del lugar De tu presencia Señor En la gloria Atendente de tu poder A los que estamos hoy aquí Creo en mí Creo en ti En lo que harás En ti Yo creo en ti En la gloria En la gloria Precioso Precioso Hijo de Dios ¡A los que estamos hoy aquí! ¡Recibe! ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la gloria! ¡Precioso! de tu adoración Si te adoramos poderosos y hoy unimos nuestra voz en el lado de tu presencia juntamente con el misterio de alabanza Emanuel Así le alabamos a Jesús justo juntamente estamos en victoria con el pueblo de Caliante va que vive y a su nombre Más palmas a Cristo Jesús a nuestra Madre Santísima la Virgen María también Vamos a cantar este siguiente alabanza que dice Yo tengo un gozo en el alma gozo en el alma gozo en el alma y en mi ser ¿Y cómo es? Es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser Una vez más Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Queremos escuchar las voces Es como río Más fuerte Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Pónganse de agua viva Pónganse de pie hermanos todos de pie y juntos exaltamos al Jesucristo en esta tarde Gloria a Jesús Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado al poderoso Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser Oiga Yo estoy aquí Eso me pidió Para decirle Porque el meditivo Es como la paz Es como el amor Y Gozo en el espíritu me transformó Él me dio la paz Él me dio su amor Y Gozo en el espíritu me transformó Gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser ¡No me va! Yo tengo un gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma Gozo en el alma y en mi ser Es como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser ¡Oiga! ¡No me va! Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Es como ríos de agua viva Ríos de aburrida, ríos de aburrida, ¿qué dijiste? Yo estoy aquí, eso me vio, para agradecerle Lo que él me dio, él me dio la mano Él me dio su amor, y cuando el espíritu me trajo Él me dio la mano, él me dio su amor Y cuando el espíritu me trajo, yo tengo un pozo en el alma Pozo en el alma, pozo en el alma y en mi ser Es como ríos de aburrida, ríos de aburrida, ríos de agua viva en mi ser Amado a tu hermano, amado a tu ser Amado a tu hermana, alaba a tu ser Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amado a tu hermana, alabas usted ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, así, 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 así se alaba Dios, pero quien es el que vive, Cristo es el que vive, pero quien es el que sana, Cristo es el que sana, pero quien es el que reina, Cristo es el que viene y Cristo vive. Haz tu nombre y gloria, mi Cristo reina, haz tu nombre y gloria. Mi Cristo reina Mi Cristo reina Mi Cristo reina Gracias a Dios, Señor Por esto le dejamos para el corazón El estado del Señor Eres el avión sobre Él Gracias te damos, Señor Por el agua vital El estado Me has regalado, Señor A tu pueblo de caliente paz Aleluya, Señor Amén Regalete un mejor aplauso a ese Dios que servimos, hermanos y hermanas Amén 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 Amén